¿Para qué queremos convencer a los demás? Así llamamos a este vídeo. La pregunta es ¿Por qué obligar a los demás a hacer, pensar, decir lo que nosotros creemos? Esta es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué obligar a los demás a hacer, pensar y decir lo que nosotros creemos? Antes de empezar a grabar este vídeo me hice unas pequeñas notitas por aquí y lo primero que se me ocurre es que muchas veces puede llegar a ser útil poder convencer a los demás. Por ejemplo en un trabajo cuando tengo que presentar un proyecto o necesito dinero. Hace poquito un amigo me comentaba que tenía que dar una presentación y me pidió a un poquito de bueno algunas opiniones, algunos tips, algunas ideas porque era importante para él que le aprueben este proyecto porque le iban a dar dinero e iba a poder hacer lo que lo que quería, lo que le gustaba. Mientras suenan las bocinas de los autos que pasan muy nerviosos los conductores por aquí te sigo diciendo que también te puede servir por ejemplo en una negociación puede ser una negociación de carácter donde vos sos donde vos sos vendedor donde vos sos comprador donde tenés que negociar con diferentes socios etcétera. Siempre convencer al otro tener esa influencia nos puede llegar a ser de gran ayuda también para invitar a salir a una chica a un chico etcétera. Por otro lado también podemos llegar a querer convencer a necesitar convencer en un examen, en un estudio, cuando tenemos que de alguna forma demostrarle a la otra persona de que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces todo eso en estos ejemplos yo estoy convenciendo aunque bueno a mí me gusta mucho el juego de palabras que un día encontré en un libro que decía que convencer es como como influir al otro pero por el medio, ¿no? Influir a medias porque es con vencer, de alguna forma estás venciéndolo. A mí me gusta mucho más la palabra influir, me gusta muchísimo más, me parece que representa más el liderazgo de lo que estamos hablando. Pero esas son las cosas positivas, ¿no? Recordemos la pregunta que es ¿por qué obligar a los demás a hacer, pensar y decir lo que nosotros? Y acá yo creo que en realidad la persona que hace esta pregunta apunta un poquito más al tema de dominar, ¿no? Y yo me acordé, me acuerdo y lo comparto con vos que básicamente esa es la historia de la humanidad. De querer a la humanidad, de querer conquistar, de querer dominar a los demás, de querer ser más, pero más no en el sentido que hablamos nosotros de tener un desarrollo personal, sino ser más pisoteando a los demás, ser más sin tener en cuenta a los otros, ser más a costa de vidas, de esfuerzo, de estafas. Y todo esto viene por una baja autoestima, por eso me gusta mucho este video para compartirlo también dentro de la comunidad de Autoestima Ninja. Porque todo esto pasa cuando yo no me siento suficiente, cuando yo no me siento valorado, querido, respetado. Entonces busco eso en cosas externas, como yo mismo no me quiero, yo mismo me rechazo, rechazo mi cuerpo, rechazo cómo hablo, rechazo quién soy, cómo me veo, lo que tengo en mi vida, cómo rechazo todo, cómo estoy en conflicto conmigo todo el tiempo. Entonces necesito dominar a los demás de alguna forma por medio del dinero, por medio del sexo, por medio de tantas herramientas que tenemos, ¿no? De la manipulación psicológica, comunicacional, en el trabajo necesito demostrar que soy el jefe y cosas así porque yo no me siento bien. Entonces esas son las cosas que me hacen sentir bien de alguna forma, bien de alguna forma, porque puedo pisotear a los demás. Entonces gano un respeto, gano un miedo, gano atención. Entonces eso se confunde con una autoestima, es una autoestima totalmente enfermiza y desviada, claro está. Por otro lado el tema este de querer convencer al otro que piense, que haga, que diga como yo quiero, no deja de tener una relación con la necesidad de pertenecer. Yo tengo una necesidad antropológica de pertenecer a un grupo. ¿Y cómo hago para pertenecer a un grupo? O yo pienso como los demás, o los demás piensan como yo, de alguna forma. Estoy hablando a nivel intelectual, ¿no? Porque en realidad hay grupos donde no necesariamente tenemos que pensar igual y podemos pertenecer. Pero estoy hablando en esas esferas mentales tóxicas que nos hacemos en la cabeza. Entonces hacemos ese jueguito donde yo tengo que pensar como el otro, o el otro tiene que pensar como yo, uno de los dos tiene que ganar. No nos da el coco como para pensar que podemos sacar ideas de los dos bandos. Entonces ¿qué pasa? Si yo convenzo al otro, yo demuestro que tengo razón. Eso, de alguna forma, alimenta mi ego, mi imagen y todo lo que te dije antes de la imagen que voy construyendo de mí. En cambio, si yo permito que el otro me convenza de algo, ¿y cómo va a ser que el otro tiene razón en algo? Esa gente que sigue discutiendo y debatiendo y tiene todo el sesgo de confirmación a flor de piel donde solamente ven cosas que refuerce ya lo que ya saben y solamente se relacionan con personas que le digan que tiene razón. Y ese tipo de personas, por supuesto, si permiten que alguien más les demuestre que de alguna forma están equivocados, esta persona tiene que demostrar que está equivocada. Y el sábelo todo, el perfil este del que estamos hablando, el sábelo todo tiene la seguridad en saber, en no equivocarse, en encontrar culpables. Siempre los culpables están afuera, los que no saben están afuera, si algo no funciona es por culpa de que alguien no hace lo que él dijo que había que hacer y cosas así, ¿no? Son esas personas que se quieren llevar el mérito, pero nunca jamás van a reconocer que son parte del problema. Entonces, por esto y por mucho más, por supuesto, queremos convencer, queremos dominar y queremos comernos a los otros de una forma psicológica, hablando con una metáfora psicológica. Así que bueno, espero que te haya servido por lo menos este video como para tener una idea, si crees que hay algo más, que seguramente lo hay. Te agradezco que me dejes un comentario y si me querés hacer alguna pregunta y que te respondan videos, simplemente me dejas la pregunta. Donde quiera que estés viendo este video, va a estar en mi canal de YouTube, pero también lo voy a poner en otro lado. Y nada más, compartilo, seguidme en las redes sociales, ya sabes que estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en todos lados. Pero las que más uso siempre van a ser YouTube, Instagram. Nada más, muchísimos gracias. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses, interesándose en los demás, que lo que haría en dos años, tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.